Amor a cantar en los cielos, el fin de la fe, tu gran sesión a subir. Al oír tu voz, en los potentes lo vemos, y ver brillar al sol en su seril. Mi corazón en toda esta canción, guantame ser, guantame ser. Mi corazón en toda esta canción, guantame ser, guantame ser. Al oír tu voz, en los potentes lo vemos, y ver brillar al sol en su seril. Al oír tu voz, en los potentes lo vemos, y ver brillar al sol en su seril.